Con su plumaje blanco y negro, pareciera vestido de etiqueta. Sobre las rocas avanza lentamente, pero en el mar es un intrépido nadador. Es el pingüino de Humboldt. Este ave no voladora habita en Sudamérica, entre Chile y Perú, y ha vivido una preocupante disminución de individuos. Los números no engañan. Los números que dice la ciencia de disminuciones del 80% de las poblaciones, en el caso del pingüino Humboldt y también en el caso de otras especies marinas, efectivamente han ocurrido. Esta reducción se advierte en el archipiélago de Humboldt, uno de los 35 hotspots de biodiversidad en el planeta. Compuesto por una serie de islas frente a la costa chilena del municipio de Higuera, un espacio declarado recientemente área marina protegida de múltiples usos. En sus aguas conviven delfines con ballenas, y en los islotes descansan una enorme variedad de aves, muchas de ellas migratorias. El pingüino de Humboldt acá convive con ballenas, con delfines, con lobos marinos, con chungungos, y también en este sentido todo lo que se puede hacer en términos de protección va a proteger todo esto. El investigador Guillermo Luna lleva más de 40 años estudiando el pingüino de Humboldt. Hace unas décadas no se sabía casi nada de este ave. Él aún recuerda una estrategia que trazó el ornitólogo Braulio Araya para evitar que los pescadores siguieran cazándolos. Ante esta necesidad de transmitirle a la gente que era necesario proteger a los pingüinos, que no había que comérselos, entonces comenzó a proponer, a decirle a los pescadores que en realidad comer pingüinos de Humboldt producía impotencia. Una broma, obviamente, sin base científica, pero fue un útil argumento en su día. Hoy la situación es compleja. Tras la introducción de conejos en las islas, estos se convirtieron en plaga y arrasaron los nidos de los pingüinos. Cuando consiguieron erradicarlos, el número de aves pudo aumentar durante la pandemia. Pero con la gripe aviar y la llegada del niño, la reducción volvió a ser preocupante. Acabamos de tener en las costas de Perú y Chile la presencia del fenómeno conocido como el niño. Que significa que las temperaturas, ¿no es cierto?, del océano aumentan. Y la corriente de Humboldt, una corriente fría que sostiene toda esta biodiversidad, no alcanza para equilibrar esa alza de temperatura. Y por tanto, conlleva también a disminución de las especies que son alimentos para el pingüino Humboldt. Entonces, la disminución del alimento hace que colonias reproductivas no vean con éxito el término de esos procesos de cría de los pollos, en este caso, de la especie pingüino de Humboldt. Si bien hoy el pingüino de Humboldt está en peligro de extinción, el investigador Guillermo Luna cree que las bajas de población son cíclicas. Hoy no vemos muchos ejemplares, pero una vez que el impacto del niño desaparezca, seguramente volverán. Hay organizaciones como ESFENISCO en Alemania, que trabaja por la conservación de esta especie y su hábitat, ayudando a realizar proyectos de investigación, también realizar distintas acciones de educación ambiental, para sensibilizar respecto de la importancia que tiene esta ave en la salud de los ecosistemas. En un proyecto transfronterizo con investigadores de Nueva Zelanda, los científicos chilenos concretaron un estudio sobre el éxito reproductivo de los pingüinos. Con el fin de analizar su comportamiento bajo el agua, se creó una cámara con lentes y resolución específicas, que se ajustó en el cuerpo del animal. Pudieron recabar muchísima información y revelar antecedentes hasta ahora desconocidos, como que las hembras se sumergen a 80 metros de profundidad y cazan en colaboración con otros pingüinos. La contaminación del mar, el turismo en controlado, la sobreexplotación pesquera y las redes de los pescadores son amenazas recurrentes. Organizaciones sociales y científicas de Chile y Perú firmaron un documento que declara al pingüino de Humboldt como ave insignia del gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt. Nos comprometemos a reforzar los esfuerzos a generar acciones que apunten a reducir el riesgo real de extinción que existe de hoy día de esta especie que es emblemática. No solamente porque sea endémica de la corriente de Humboldt, sino que también nos ha acompañado desde hace décadas en la defensa de esta costa, de esta área que es el archipiélago de Humboldt, que ha estado amenazado en varias ocasiones por megaproyectos que de llegar a instalarse significarían impactos irreversibles. La declaratoria del pingüino de Humboldt como ave insignia, de una u otra manera, no solamente queremos que represente a esas 10.500 especies de la corriente de Humboldt, sino que también represente la necesidad de poner atención sobre los impactos que tendría la continuidad o la tendencia a disminuir las poblaciones y a perder biodiversidad para las poblaciones humanas, para las economías locales y, en definitiva, para la pérdida de alimentación para la humanidad. Según datos, durante el fenómeno del niño entre 1997 y 1998, las parejas reproductoras disminuyeron más del 85%. Cuando las condiciones climáticas se hayan estabilizado, el plan apunta a determinar el tamaño de la población de las grandes colonias existentes en Chile. Así se sabrá la realidad de este pingüino para salvarlo de la extinción.